Sin considerarse una escritora del género negro, la colombiana Laura Restrepo seguirá escribiendo sobre criminales y escenas de sangre. Sobre la presencia del género negro en su obra, dijo que le gusta pensar que hay una generación que ya no está tan obsesionada. Casi que no hay otro en mi país, porque hemos vivido sometidos a tal cantidad de violencia que la llevamos con nosotros. Yo tengo como un reclamo, porque hasta dónde va el género negro y hasta dónde no. Es decir, sangre corre en mis novelas, pero a rodos. Eso no es lo que falta. Por ahí no me quedo corta. Lo que pasa es que, claro, no hay quien investigue. Restrepo participó en una charla con el escritor Luis Sepúlveda en la trigésima edición de La Semana Negra de Guijón y adelantó que después de Pasión, su última novela, ya está preparando una de las que tiene el nombre e incluso el diseño de portada. Ahora viene una novela, ya más novela también, con todos los capítulos bien hilvanados unos detrás de otros. Bien, bien negra también, yo diría. Desgraciadamente o afortunadamente está también, esta que viene, tiene su buena cantidad de criminales. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.